Yo considero que Pedro Charra es inocente, de lo que lo acusan. Es inocente. Ha sido una manipulación política en su momento. ¿De quién? De Vizcarra y su gente. Tiene sentido que la señora Kiko Fujimora tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal. Contra ello iba mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!